Hola amigos como estan? Estamos con unos videos para el canal y vamos a hacer otra serie de torneos en Naruto capítulo 2 Y hoy nos toca un buen equipo la verdad eh En el capitulo anterior habíamos hecho, bueno, sabes que irte a Naruto completito Otro que es Naruto definitivo, está antibullado, pero hoy se viene algo más bugeado todavía Y eso es lo que me gusta a mi Bien, eh, bueno, vamos para empezar Equipo, Madara, Uchiha, Moruto y otro personaje que no me acuerdo, creo que era Taiseki, si no me equivoco Bueno, este equipo de Kakashi no se va a poder elegir, ¿por qué? Porque bueno, eh, se bugea, se gracia el juego y bueno, un tema Funciona, pero se bugea ahí en el gozo Así que vamos a elegir un equipo extra Eh, Sasuke Uchiha y Naruto Uzumaki Si, poder de la mano en celeste al Chidori Está perfecto, la verdad les digo Bien Siguiente equipo Eh, este equipo va a ser a toda elección mía Minato, Namikaze, Kushina Uzumaki con el informe de emisión Y el señor Naruto, a ver dónde está Naruto Acá está, Naruto, ahí, Javi, listo Bien, siguiente equipo Gara, si, Gara, Gara con la túnica Temari, de Ratu Boruto Y Hanguro de Ratu Boruto Bueno, técnica Lluvia de arena ya Lo más vacío posible Siguiente equipo Hiru Sensaru Toi, Koroha, Maru Y Asuma, si Siguiente equipo, chicos Kabuto y Toi Bueno, o vamos otra vez Equipo número 7 Eh, bueno Neji Yuga Inata Yuga, a ver dónde está Inata Yuga de la guerra ninja Y Hanabi Ya estamos Un equipo bastante bueno Y por último El equipo es aleatorio Y nos tocó Kabuto otra vez Bueno Espero que ahora nos deje Ahí, ahora sí Ahora sí Bien, vamos a ordenar Aleatorio Tres veces Bien, nos quedó Madara con el tercero K Perfecto Equipo Excelente Y vamos a elegir Al de la hoja Ya que lo toqué ahí Aleatorio Ya está Nos hacemos ahí Y listo Bien Madara Uchiha Ah, era Konoha Maru Me había olvidado Creí que era Taiseki No, no Konoha Maru De Ratu Boruto Y Boruto De una misión especial De Ratu Boruto Ahí del modo historia Bueno Bueno La CPU Se está poniendo muy brava Yo creo que Le puse esteroides Así que Eh, 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 eh La CPU Un segundo complicado Decía Son tres rondas Así que Vamos al lío Eh, eh, eh Ahí va Muy bien Muy bien Nada mal Nada mal Les digo Se mueve muy bien Aunque se usa Konoha Maru Hace un solo combo Epa Cuidate Ese finit Konoha Maru Eh, te digo En serio Está Muy bueno Yo soy Solamente Comentarista Porque el torneo Lo estoy jugando yo Pero bueno Está la misma Bien Primero Sin problema Forma fácil Forma sencilla Vamos Continuamos Vamos Al lío A ver Se va a morir fácil Muy bien Este mal Está Bien cargadísimo Les digo Vale Muy bien Vamos Para atrás La CPU Como que no soporta Que le dices De golpes seguidos Pero bueno Me da pena La CPU Pero bueno Lamentablemente Pero bueno Vamos 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 At estaba a punto de hacerle eso, a ver si se lo dejaba estaba haciendo ruptura de guardia, pero no, así que me va no estuvo mal, no estuvo mal, la CPU se puso brava, pero vamos bien, vamos bien otra vez me pongo el definitivo, por error y bueno, la CPU se puso medio spammer me parece ya esta, ya esta, se termino, se termino, salimos victoriosos, pasa que la CPU se puso muy, muy insoportable pero lo logramos, bien, bueno Rango B no esta mal, no esta mal, vamos en una ronda a ver ahí, ahí si que voy a jugar un poco mas duro, empecé un poquito mal el día pero no pasa nada, no pasa nada, siguiente ronda, a ver quien ganó de estos dos ganó Sasuke, uy nos toca Sasuke chicos y ahora, Kabuto, ganó Kabuto, bien, uno luego tenia que morir y ganó Neji, bien, 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 perfecto, son un equipo excelente vamos a la semifinal, va a dar Uchiska contra Sasuke Uchiska de Robatu Boruto a ver chicos, bueno a ver Robatu Boruto no porque es de Boruto ya esta, vamos, vamos corta, es de Boruto ya habido Robatu Boruto porque se basando en los juegos, pero bueno, no hay Boruto, es Boruto el Sasuke es Boruto, bien, nos quedo ahí cargando, quedo en pantalla blanca, bien, ahí se esta cargando no creo que me pueda lanzar la mano celestial, pero bueno, es que bueno, no se que acabo de pasar ahí típicos bugs, innecesarios de este juego, la verdad en vez de Aguilar, destruyo en Costa no esta mal, no esta mal todo suyo bueno, la C puso, puso mas brava ala 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 bueno, hay esta, y vamo Claro que no muere, pero igual Ay, 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 muy bien No, no murió, no murió Bueno, muy poco Listo, tenemos un vencedor y ahora nos queda la segunda ronda A ver quién de estos dos titares gana Bueno, ¿dónde se va con el Ojamaru? Ahí va, ahora sí, ahora sí Vamos bien, vamos bien También, ¿dónde se va madera? Ay, Dios mío Ahora sí, ahora sí Ahí me gustó más, ahí me gustó más Perfecto, muy bien, muy bonito La CP usa de hacer la brava, pero tampoco es para exagerar, ¿eh? Te quedas chela brava, pero no puedes Bueno Lo siento, la UCO, pero... Ah, casi Uh, bueno, 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 bueno Sobrelo con adulto Boom Vamos a ganar, dos titanes ahí chocando puños como si no hubiera mañana, pero se terminó Se terminó, no se terminó, ya está Bueno, sin definitiva Sin imagen definitiva, pero lo logramos Fue un poco complicada, eso sí, es obvio Fue un poco complicada, pero lo logramos Perfecto Bien, vamos a la tercera ronda, aunque bueno No estuve jugando bien, sí Como la anterior, pero bueno Ahora voy a intentar esforzarme un poquito más No me pongo tan duro porque No quiero acabarla en cinco minutos Quiero ser un poco interesante Ganó Cabuto Uh, bueno Excelente partida El equipo aleatorio Porque el equipo aleatorio fue el equipo ocho Así que El equipo ocho contra el equipo uno Prelegido, preseleccionado Un equipo hermoso Un equipo hermosísimo, la verdad Vamos a ver si se puede aguantar A ver contra Cabuto Vamos al lío Muy bien, muy bien, muy bien Empezamos bien Ya arrancamos bien El equipo no puede hacer nada Bueno, el segundo cae Ya se puso esteroides Pero no No sirven los esteroides contra mí En serio No sé ¿Sabes si el equipo el segundo cae No tiene oportunidad? Bien ¡Sí! 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 esta pelea de titanes ya sabemos quien va a vencer y quien va a ganar esta pelea de titanes chicos esta pelea de titanes se puso muy brava muy dura el equipo se intenta poner más bravo me parece esta pelea de titanes ¡Suscríbete! Muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos bien, vamos bien, chicos. No se crean que vamos mal. Vamos perfecto. Bien, ahí se comió el definitivo. Igualmente no creo que le quite toda la vida porque es imposible, pero bueno. Aunque sea le quite una parte y nos queda menos. Bien, bien. No, si yo despertar, se grasea el juego, va a ser un quilombo, la verdad, eh. Pero bien, bien, bien. Ganó Magara Uchisca, ya se sabemos, ya sabemos quién gana. Ay, bueno, despierten tranquilos, no pasa nada. Bien, tenemos un vencedor, chicos. El equipo Magara... Creo que fue uno de los más duros. El equipo sobrevivió al torneo y ganaron, eh. En serio, este equipo fue muy, muy duro. En el siguiente capítulo les digo que ganaron más mods. Buenísimo, en vez de John Cuatico, no se preocupen que esto fue un principio solamente. Un principio de los principios. Así que bueno, gracias por ver el video. Gracias por ver el hermoso torneo de Naruto. Y esta Madera Uchisca, sí, invisible, amigos, sí, invisible, invisible. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Dale like o perdonanlo. Hasta el próximo torneo de Naruto. Y bueno, gracias por apoyar la serie. Y bueno, nos vemos en el siguiente. ¿Qué les parece? Hasta el próximo video. Adiós.